Temores de que Libia pueda entrar en un enfrentamiento armado El mariscal Jalifa Haftar, caudillo del Este, ordenó el jueves a sus tropas avanzar hacia Trípoli, sede del gobierno reconocido por la comunidad internacional. Según testigos presenciales y fuentes militares, un convoy se puso en marcha hacia la ciudad de Garyan, a unos mil kilómetros de Trípoli. El Ministerio de Interior del Gobierno de Unión Nacional, GNA, decretó el estado de alerta máxima. Por otra parte, poderosos grupos armados de la ciudad de Misrata, que se encuentran en ruta hacia Trípoli, que son leales al GNA, se declararon dispuestos a frenar el avance de las tropas de Jalifa. Dos autoridades se disputan desde hace años el poder en Libia. En el oeste del país, el GNA, establecido a finales de 2015 mediante un acuerdo patrocinado por la ONU y con sede en Trípoli, y en el este la autoridad rival, el ANL de Japtar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en el país, se mostró vivamente preocupado ante el riesgo de un nuevo conflicto desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011. Por su parte, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y los Emiratos Árabes pidieron una desescalada. Londres también solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación. Gracias por ver el video.